Vamos a ver un desarrollo que se ha hecho con un gemelo digital de Maracaibo. Comenzaremos revisando algunas de las variables de contexto que son las que permiten tomar decisiones, siempre desde una visión holística de la ciudad, porque, al fin y al cabo, un área urbana es eso, es una integración de diversos tipos de variables.